Por gran acogida de los jóvenes a la vacunación contra el COVID-19, escasean en Valledupar los biológicos para la población de 15 años en adelante. Destacamos el compromiso de todas las personas de 15 años y más que han acudido de manera copiosa a los puntos de vacunación a recibir su dosis de vida. Invitamos a las embarazadas a que no pongan resistencia y a que acudan también masivamente porque es un grupo bastante expuesto donde están incrementados los riesgos de la pandemia por COVID-19. Informamos a la comunidad que tengan un poco de paciencia. Se nos agotaron las segundas dosis de los biológicos Moderna y Sinovac. Estamos atentos al envío del gobierno nacional para poder continuar con este esquema de vacunación. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla, restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba masla resto bar. Contacto 323-461-2786, Masla, restaurante bar.